Hola a todos, en este video vamos a revisar las fracturas de clavícula. Si quieres saber más sobre la clavícula, puedes hacer clic en el cuadro que se encuentra arriba a la izquierda y vas a saber más sobre este hueso. La lesión de la fractura de clavícula ocurre principalmente por una caída, un traumatismo directo sobre el hombro. Normalmente con la clavícula doblando y rompiéndose sobre el fulcro de la primera costilla. Las caídas sobre la mano extendida pueden provocar este tipo de fractura, pero un porcentaje bastante menor. Estas fracturas también se van a clasificar. Existe más de una clasificación. Vamos a revisar a continuación la clasificación de Craig, que es la siguiente. Encontramos el grupo 1, que es una fractura del tercio medio. El grupo 2 es la fractura del tercio externo. El tipo 1 del grupo 2 encontramos que es mínimamente desplazada y el tipo 2 ya hay un desplazamiento secundario a la fractura medial y también implica el complejo ligamentoso coraco-clavicular. El tipo 3 son unas fracturas de la superficie articular y el tipo 4 son cuando los ligamentos están intactos al periósteo, pero hay desplazamiento del fragmento proximal y el tipo 5 ya es una fractura tipo con minuta, que es decir que hay fragmentos en varios lugares. Ahora, el grupo 3, que corresponde a las fracturas del tercio medio. También hay 5 tipos. 1, mínimamente desplazada. 2, desplazada. 3, intraarticular. 4, separación epifisaria. Y la 5, que es la con minuta. ¿Bien? También podemos encontrar la clasificación de NIR, que es para las fracturas del tercio externo. Hay 3 tipos. Tipo 1 es lateral a los ligamentos coraco-claviculares y por ellos es estable. El tipo 2 es medial a estos ligamentos coraco-claviculares, manteniéndose intacta la articulación acromioclavicular y la clavícula distal, pero también hay una separación de los ligamentos coraco-claviculares y hay un mayor riesgo de pseudoartrosis cuando comienza el proceso de consolidación. Y las del tipo 3, cuando se afecta la superficie articular del extremo distal de la clavícula y se asocian ya a una mayor lesión del componente ligamentoso. Bien, más adelante voy a subir videos sobre los objetivos de la rehabilitación, también qué tipos de ejercicio y qué hacer en cada etapa. Así que espero que les haya servido este video, no olviden que hay videos cada semana y si no es así, hay todos los días, así que los invito a que se suscriban y compartan junto a más gente que quiera interiorizarse en este tema. Un abrazo y nos vemos en un siguiente video.